Le paso bienvenida a toda la gente, me toca contra el caos, el caos de tu mente Es así de corta loco como los hacemos si escucho el beat bien presente Eso es explotar puta, antes de que los hacemos muchas frases de mi mente se ejecutan Este huaso salvación la busca y la canción se introduca Un pensamiento neutro que salga algo coherente Entendé que los hacemos yo me puedo trabar y es la primera y de eso soy consciente Que garrón que te vayas, este huaso está en la banca Entendé que situación no la haya y este no la aguanta Te la tiro tranqui, no me la doy de yankee y este es para banca Cambio, no hay lugar, no se si llega Hago coherencia para pensar si por eso tengo insomnio Tengo locura mental y ningún manicomio La rimo como quiero y este la comio, es un homicidio Una patada en el orto, es total estación de servicio Vos volás para allá, espero que no te moleste Conozco mucho que riman mejor que este Pero no toman atajos, no hay mejor que este No hay más que son de perfil bajo A todos los que te conocen, te respeto a vos y tus voces Que riman muy bien, que riman muy bien Y por eso todos te conocen, nosotros vinimos a derrocar a todos los gatos Y de los nipos a los dioses Un aplauso Pállate Hurla hermano No suenen Beatle No suena Dos Tres Dos Uno Cordilla 3, 2, 1 Igual nunca y cuento que todo pasa Iba a traer un par de latas, me lo olvidé en casa Te dije que te iba a dar algo Sin embargo hoy te muestro lo que valgo Vos me demostras que vales mucho Pero en realidad termina siendo nada Yo valgo por mí y por los míos Y por todo lo que canta esa manada Los que saben rapear y los que saben rimar Los que saben reventar ese boom bap Vos sos bueno, pero yo tengo las bombas Entretenete, estás entretenete Vos sos la chispa y esto explota Hacelo como vos sabés Con vos me se va más sencillo Y con pedirlo de nada Y esto explota Mis frases son granadas, van directo pa' tu boca Ey loca, ¿qué querés? Decí que tantos riman mejor que yo y que son perfil bajo Ponete en mi estatura, vas a ver si al rap le brindo trabajo Y te lo grito en la cara porque es así Las latas me las iba a regalar Y yo te puta, te regalo este free Pegos en el corte y caigo como quiero A este guaso los hago como quiero Dame poesía, poesía, yo prefiero Dijiste que era lindo y de perfil fiero Se me van las palabras de la boca O la gitasi, este pone loca Porque así es como se dice Soy bueno, soy malo Y loco se contrajice ¡Fuerte aplauso, guacho! ¡Dif, dos, uno! Réplica, guacho 2 minutos 2 minutos 2 minutos 2 minutos Tirolo para atrás Ahí va Levanta Levanta Oh 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 Yo No es para nada No es para nada Caos saliste a pintar Y la CKS te pinto la cara Y pinto las hojas Y pinto las hojas Las es en el aire diciendo paradoja Juan habla bien Todos sabemos que acá pasa Está el CKS y el caos lado Al frente de mi casa Y usted lo vio El 4x4 No me cabio No me cabio No me cabio Pero me cabio Descorchar esa pretty Taggeaste caos En frente de tu casa Y en frente de mi casa Le clave un graffiti Uh Fíjalo como quieras Este guacho no tiene la altura Nosotros venimos los peones A derrocar esta mentira Vamos a darle pura sepultura Pura sepultura Y así es como se siente No tengo tanta altura Y tus alturas Loco en el piso Se siente mas fuerte Cuando cae Cuando cae Para mi Que tus frases Mi mente puta No son nada grave Yo 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 Usted no entiende Como lo hago Si yo vuelo Me voy en altibajos Pero cuando caigo Hundo el suelo Estoy mas abajo Que usted Si rapea Nada en el mar Pero se lo lleva la marea No me lleva la marea Y es así loco como este Me quiere comprometer Que no te peques Y este es el Mi anzuelo Es tremendo Pecado Y en el vas a caer Hey Cierra el orto Yo se que vos no sos un copo Vos me pescas Yo el demonio De estas mañas Te voy a dar vueltas Como un trompo Como un trompo A la compa Si queres te la regalo Y hasta con moños Este se cree un ángel Y tal vez Se conviertes en demonio Decid que estas en tu manicomio Y MC1 puta Te calza el insomnio Hey Yo se que vos rapeas Todos sabemos Lo que vos podes dar No me regales la compes Yo se que lo que es Tarda mucho Tarda en llegar Tiempo Tardas MC1 Tardas MC1 Tardas MC1